Que nos unen a todos, los valores que nos enseñó nuestro querido Domingo Sabio. Fue un chico con muchos de vosotros, lleno de alegría y bondad. Siempre ha estado dispuesto a ayudar a los demás y a compartir lo que tenía para hacer del mundo un lugar mejor. Y esos son precisamente los valores que queremos que vosotros también tengáis. La bondad, la solidaridad, la amistad, el respeto y el trabajo en equipo. Son valores que podemos poner en práctica cada día, ¿verdad? Hoy, 6 de mayo, es un día para recordar que todos, profesores y alumnos, somos un equipo. Nos ayudamos unos a otros, aprendemos juntos y, sobre todo, crecemos como amigos y como personas. En nuestro colegio aprendemos más que matemáticas o historia. Aprendemos a ser buenas personas, a respetar a los demás y a trabajar en equipo. A ser ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Y eso es gracias al trabajo que hacen nuestros profesores y profesoras. Cada día se esfuerzan por ganar la mejor educación posible. Pero este cole no sería lo que es posible. Son todos los alumnos. La energía que llegan a nuestras aulas, la energía que incluya a nuestras universidades. La esperanza para el pueblo. Soy vosotros los que hacéis que no ser. Del Santo Domingo Sabio, un lugar muy bonito. Y es dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. Los que no se acomodan y los que no se acomodan.